Entre el inigualable sabor del chontaduro pasando por la suavidad del chocolate y el imponente olor del balsámico dulce, en la noche de este lunes se inauguró la ruta del postre, una iniciativa liderada por Acodrés y apoyada por la administración del alcalde Ospina. Estamos convocando a todos los empresarios, restauranteros, heladeros, panaderos, reposteros, para que puedan como tal hacer parte, puedan presentar la mejor versión de este postre que tienen incluidos ya en sus cartas o adicional para que puedan también poder crear uno y puedan hacer parte de esta iniciativa que hasta la fecha ya llevamos 40 establecimientos participantes. Cuatro jurados de renombre evaluarán aspectos claves de los postres de este desafío gastronómico que finalizará el próximo 15 de marzo. Que sean postres originales, tratando que sean también muy autóctonos, que sean de la región y que no sea algo como a veces empiezan la gente a como improvisar con muchos ingredientes que la gente no conoce, algo que sea sencillo, rico y fácil de digerir. El llamado a disfrutar 40 propuestas autóctonas y de autor comienza ahora en la ruta del postre, una estrategia que reactiva la economía de la gastronomía dulce de Cali. Los invitamos a partir de hoy hasta el 15 de marzo a disfrutar tardes caleñas de la ruta del postre. Esta estrategia es demasiado creativa para dejarla perder. Tenemos que apoyar a nuestro sector gastronómico de la ciudad y hacer parte de todas estas tardes comiéndonos un postre y mirando cuál es el mejor.